Hola, soy Eva Izquierdo y te mostré Sevilla. Bienvenido a mi hermosa balcón flamenco. Y hoy vamos a hablar de... Hola, soy Eva. Yo sé que sabes inglés, pero hoy te voy a ayudar. Venga, hazlo conmigo. Vamos a hablar de... ¡Sevillanas! ¿Por qué sevillanas? Porque estamos en feria. Esta semana es Feria de Sevilla. Y vamos a hablar de la sevillana porque estamos en feria y estamos en casa, señores. Vamos a intentar pasarlo lo mejor que podamos y que sepamos. ¡Olé! Sevillanas is a couple dance. Es un baile en pareja. The poor flamenco people and the flamenco books said a sevillana is not flamenco. It's folklore of Sevilla. La sevillana se está definido como el folklore de Sevilla y no como flamenco. Sevillanas is a dance that has four parts. The first, the second, the third and the fourth. Tiene cuatro sevillanas, como todos sabéis. La primera, la segunda, la tercera y la cuarta. And it has a structure. Sometimes you don't know when to start. If that's your problem, I'm going to help you. Pero si no sabes cuándo empezar y tienes que mirarla al lado y dices ¡Ay, qué va, qué voy, qué voy! Te voy a ayudar. The sevillanas start introducing with a guitar. So, ram, ram, tarram, tan, tarram. Then the singer start introducing the sevillana. And the singer usually said two sentences. One that ends up and the second that goes down. El guitarrista empieza con la guitarra, pim, pim, y el cantado se prepara. Suele cantar dos frases. Suele decir una que termina arriba y otra que termina abajo. For example, Sevilla tuvo una niña Y le llamaron Triana This is the start. Ese es el comienzo. At the end of the second sentence. When the sentence goes down. El final de la segunda frase cuando va hacia abajo. The sevillanas dance has a rhythm of three, a ternary rhythm. If I say to you One, two, three One, two, three Strong, soft, soft, strong, soft, soft Si os digo que la sevillana tiene tres ritmos Es un ritmo ternario en base de tres Y que su compás es Un, dos, tres Un, dos, tres One, two, three One, two, three What is that? It's the wals Es el wals One strong and two soft Un golpe fuerte y dos suaves How is the hand clapping? In this way Strong, soft, soft Or strong, soft, soft One, two, three One, two, three One, two, three One, two, three Un, dos, tres 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 We use this hand clapping When the sevillana is a slow sevillana Or medium speed sevillanas A party sevillanas Party hand clapping La sevillana defierta Esta palma La otra sevillana esta Let's listen and practice Come on Let's listen and practice Sevilla tuvo una niña Y le llamaron triana One, two, three One, two, three Vámonos chiquillas Vámonos Vámonos Come on Ole And the next lesson One, more, and more, and more Ha!